Algunos de ellos me conocían ya de hace tiempo porque yo llevo muchos años cantando en el barrio y pues en páginas de flamenco yo cantaba bulerías con el moncho, cantaba por rumba, entonces ellos conocían de mi potencial, entonces por eso los he tenido a todos los números uno del mundo del flamenco los he tenido en mi disco. Me dice que sepas que la única persona urbana que hemos colaborado ha sido contigo, da igual que uno esté más pegado o menos, el flamenco trata de respeto y hacer las cosas con amor y con sentido y con un compás y con una cosa, no es tan fácil, no es como el reggaetón, que de repente yo quiero colaborar con Bad Bunny porque él está más pegado que yo y seguro que me ayuda, el flamenco no, a Estrella Morente te aseguro que se les suda colaborar con Bad Bunny o a Duquende, les da igual colaborar con Anuel, eso les da igual a ellos. De hecho no lo harían, de hecho no lo harían ni por dinero. Yo llevo cantando flamenco desde pequeño, lo que pasa es que la música que vendía era la urbana, pero yo te enseño canciones que son más flamencas y tú dirías, hostia. He hecho bulerías, que realmente un artista urbano cantar por bulerías, la hace la Rosalía a lo mejor y ya... Es un poco diferente lo mío, ellos como que son de una clase media alta y eso se nota en su música, en su estética, todo. Yo con los míos hago una música vestida de drill, bajo mundo, ¿me entiendes? Yo estoy haciendo flamenco bajo mundo, se le puede llamar así, no estoy haciendo flow tangana o Rosalía, no. Yo lo llevo enfocado al maleante, va a otro sitio. En el barrio donde vivo me vinieron a buscar, vamos a hablar con el güey, que me de la libertad. Se puso en contacto conmigo y me dijo, Hola, ¿qué tal? Soy Farruko, tal, y te he escuchado las llamas del amor y me gustaría mucho poder colaborar contigo. Y me dieron la oportunidad y digo, ¿eh? ¿Oportunidad? Digo, ¿qué oportunidad? Pero si yo soy tu mayor fan. Y digo, el placer sería mío de poder colaborar contigo. Le contesté esas palabras y dijo, ah, bueno, hermano, tal. Farruko es tremendo, me encanta. Es el tío latino que mejor me he llevado de todos los que he conocido y el más buena vibra y el más buena gente, pero de lejos. Le amo a Farruko, lo juro es que le quiero un huevo. Pues yo le dije a Farruko, si te quieres poner en mis manos, déjame que yo voy a sacar un ritmo chulo y te mando cosas. Y de repente estaba en el estudio y me empecé a tranear, pues ni no, ni no, ni no, ni no. Me recordó algo de ella al reformatorio de Valencia, que iban los niños ahí cuando se portaban mal. Y dije, ¿y si de repente lo hago yo ahora así por dancehall, flamenco, le metemos una palma? Se lo pasé a Farruko y se le volaba la cabeza. Dice, ¿esto, hermano? Dice, ¿esto es un éxito? Dice, ¿esto? Esto va a ser un palo. Pepa gitano, un pepa gitano de flamenco, de cultura, no puede hablarte de drogas ni de malas cosas. El pepa gitano, que ya está hecho, porque estaría feo mentirte con esos ojitos que tienes tan bonitos. Ya está hecho. Lo hicimos en Miami hace dos semanas y me encantaría ponértelo. Lo que pasa es que ahora no puedo, pero luego si quieres cuando salgamos te lo pongo. ¿Quién va a tirar el mechero? A ver. ¿Quién va a tirar el mecherico? Están cogiendo unas malas manías de a todos los artistas, unas modas de tirarles cosas. Que no, yo no veo a tu madre trabajando de barrendera o a tu padre carnicero. Yo no lo veo cortando un filete y yo le pego un mecherazo en la cabeza. Pues, ¿por qué me tienen que pegar un mecherazo a mí? Joder, si yo estoy cantando. No es diferente una profesión de otra. Todos merecemos el mismo respeto. A mí me contrata la selección de mi país y yo creo que no se pueden trasladar los problemas internos, lo que tienen que arreglar la federación, los políticos. Que yo vaya o no vaya, creo que no va a cambiar mucho la situación. A mí me llama la selección de mi país, me dice, Omar, queremos contar contigo para que estés con tu selección. Qué muchacho de este país no quiere estar apoyando su selección, si eso es un sueño desde pequeño poder estar con los futbolistas ahí. Que todos los que están ahí en Catar, que están haciendo rollos raros en contra del colectivo LGTBI o contra las mujeres, que son todos unos mierdas, sí, pero si es que a mí ellos me dan igual. Yo no pretendo ir allí a blanquearlos, ni nada, yo al revés, a mí ellos me la sudan. Yo voy con mi país. A mí todo lo que se haga allí ellos no lo apoyo ni lo comparto para nada. Yo quiero estar con la gente mía y echar el rato y apoyar a mi país, que es lo que yo quiero. Gracias. 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 Gracias.